En el libro de los hechos, capítulo 2, busquen su Biblia. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Maestro es lo dicho por el profeta Joel. Y desierto sobre mi sierva y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día malo, grande y manifiesto. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansara, descansará, y aunque mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida Me llenarás de gozo con tu presencia Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia En cuanto a la carne levantaría al Cristo Para que se sentase en su trono A este Jesús resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Porque David no subió a los cielos Pero el mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Sepa pues ciertamente tú a la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Pedro le dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Ser salvo de esta perversa generación Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión los unos con los otros En el partimento del pan Y en las oraciones De Padre gracias En el nombre de Jesús Cuando uno analiza Las cartas de Pedro y de Pablo Inclusive el apóstol Santiago Aún Juan Una encuentra Que los mensajes encontrados en las epístolas de ellos Están basados en tres cosas fundamentales ¿Cuánto están aquí? Está basado en tres cosas fundamentales Que es La crucifixión La resurrección Y la exaltación Las tres cosas son Doctrinas fundamentales Que sostienen la base Y es el fundamento de nuestra fe Cualquier mensaje que esté Fuera de este contexto Any message that is out of these topics No es bíblico Would not be from the Bible No es de Dios Would not be from God Porque todos los mensajes tienen que estar centrados En estas tres verdades fundamentales Que es La resurrección La muerte Y la exaltación De Cristo Jesús So every message Needs to be around These three topics That is Métase A estudiar las epístolas de ellos The death of Christ The resurrection And the exaltation Y ustedes pueden ver De qué manera Ellos exaltan a Jesús You can read their letters And you're going to find How they exaltan a Jesús De qué manera Ellos desarrollan El mensaje De todo lo que fue El sufrimiento Y la muerte de Jesús How they explain The messages Of how was Jesus Dying in the resurrection Y fue el mensaje That is going to change To go back to the message If you want to listen To preachers That are only going to teach You knowledge There's not going to be Transformation And change in your life Porque hay demasiada psicología Y mensajes positivos De muchos Because there's too much Psychology And nice messages From people Pero no hay un mensaje Definido But there are not Main messages No hay un mensaje Critocéntrico Based on Christ Y vamos a estudiar Algunas cosas Del apóstol Pedro We're going to study A few things About the apostle Peter Que no era Un gran erudito He didn't have So much knowledge Tampoco tenía Dominio de la retórica He didn't have A good way of speaking No tenía Una inteligencia Así super dotada He didn't have A nice intelligence Él era un hombre Del bulbo Un hombre sencillo He was a simple person Like a person From town Pero que dijo Verdades But he said Big truths Dijo grandes verdades He said Great truths Que sacudieron A la gente Que le escucharon That shakes Everyone that Listened to him Are you still here? El mensaje De Pentecostés The message Of the Pentecost Conmovió A más de 3,000 Personas Moved More than 3,000 People Que dijeron Que tenemos Que hacer Para ser salvo They ended up Saying What do we have To do In order To be saved And Peter Said Surrender And turn Yourself Back to Jesus You're gonna Receive The gift That is The Holy Spirit La gente Preguntó Y ahora Que tenemos Que hacer People Started Asking What do We have To do Because The message That Peter Spoke Tocó Lo profundo De su Corazón Tocó The deepest Part Of their Hearts So Notice That Peter Didn't have So much Knowledge But But all Of the One That Our Teachers Know That he Did The message In a Very Good Way The first Words That he Said Or the First Pictures That he Showed Or the Things That he Did Was all About What Had Happened In Jerusalem In What Way The Holy Spirit Came So 120 Personas Que Had Recibido El Bautismo The Spirit Santo Came Down Upon The 120 That Received The Holy Spirit That Supernatural Movement Moved And Shaked The Whole The Whole Place Because Bible Explains That The Holy Spirit Came Like A Very Hard Wind Started Blowing In That Place And They Were All Filled Of The Holy Spirit They Started Speaking Tongues Like Fire People Were Emotionally Toached They Were Moved And Peter Entendiendo El Sentir Del Pebolo He Could Understand The Faith Of The People He Said Brothers And 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 These People Are Not Drunk The Way You Think This Needed To Happen For The Words Of Prophet Joel To Be Full That In The Last Days God Would Pour Open Every Spirit From His Spirit Started Speaking And Explaining The Prophecy And The People Were Conmoved By 120 Person That Hablaban In Lenguas And The Whole People Were Moved Because Of 120 That Started Speaking Tongues They Could Not Understand What Was Going On Dice Libro De Hecho Capitulo Que Estaban Perplejos Y Estaban Atónitos The Book Of Acts Explained That They Were Moved And They Were Shocked How Are You Today Are You Moved Are You Shocked Or Are You About To Fall Asleep I'm Thinking I'm Putting A Nail On The Chair So You Are Going To Asleep People Were Moved And They Were Shoked Seeing Things That They Had Never Seen Before And Peter Says Peter Races Up And He Says These Are Not Drunk I'm Sad That There Is No Drunk People Are Drunk People Would Say In There These Are Drunk These Are Drunk They Would Send Up They Would Fall They Would Laugh They Would Move From One Place To Another They Would Do Some Things And The Religious People Of Those Days They Were Offended Because Of What They Were Seeing Peter Says Something Else That The Result Of 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 Powering Of The Holy Spirit Was Because Of The Death And The Resurrection Of Christ From The Death Every Every Time You Speak In Tongues Every Time You Speak In Tongues ¿no lo dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo iré al Padre y le diré al Padre que mande otro Consolador para que donde yo esté yo esté ahí también y ese era el cumplimiento de esas palabras el Consolador descendió el Espíritu Santo tiene fecha el Espíritu Santo tiene fecha el advenimiento el vino hace dos mil años y se ha quedado entre nosotros y está con nosotros y está fuera de nosotros entienda eso hay una segunda cosa que Pedro le dice al pueblo no solamente queda el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo Pedro le dijo a este pueblo seis cosas que como vieron al pueblo al arrepentimiento le le dice a ellos de qué manera ellos entregaron a muerte a Jesús they gave Jesús they gave Jesús to the death Pedro le restriega a los judíos ustedes entregaron a muerte a Jesús Peter said to them in their faces you killed Jesús y le dice y ustedes y le dice y ustedes negaron ante Pilato a Jesús the night before Pilato Jesús le dice ustedes pidieron un asesino a killer en lugar de él un hombre santo to be saved instead of a holy man like him y para rematar le dice a los discípulos agarre esto y he said to them also ustedes mataron al autor de la vida the author of life ustedes mataron al autor de la vida he said to them you killed the author of life y sabe qué y para rematar le dice pero sepan algo y finished saying you know something resucitó entre los muertos he resurrected from the dead he resurrected from the dead ones y dice al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte he said the one that God lifted up releasing the pain of the death it was impossible for him to be to remain to remain in the dead doesn't this produce joy in you but I like what Peter says he said God lifted him up from the pain releasing all pain because it was insensible to remain dead la muerte no podía sujetarlo death could not hold him because he expió todos nuestros pecados because he cleaned all of our sins y dice Pedro y era imposible Peter said it was impossible que fuera retenido por ella ¿sabes lo que significa eso? do you know what that means? que el Señor con su muerte y resurrección le quitó al diablo su derecho legal de condenarnos a nosotros cuál era el derecho que tenía el diablo la paga del pecado es muerte y el derecho legal que tenía el diablo contra nosotros era porque nosotros pecamos así que el diablo tenía derecho legal de quitarte la vida de hacerte sufrir y padecer tenía un derecho pero ese derecho hermano lo perdió cuando Cristo se levantó entre los muertos al instante Él expió todos nuestros pecados inmediatamente Él cleaned all her sins y era imposible que fuera retenido por ella el Señor con su resurrección le quitó a la muerte al diablo su derecho legal Jesús took away the legal right of the devil la muerte no podía sujetarlo a Él Él expió todo nuestro pecado Jesús forgave all her sins was impossible from death Jesús took away the right to the devil Peter says that Jesus was exalted with a great honor Pablo dice que Dios lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús todas las rodillas se doble y toda la lengua confiese que Cristo es el Señor y confiere que Jesús es el Señor Él fue exaltado ¿sabe hermano hay algo más todavía? porque yo le dije en la introducción que los mensajes de los apóstoles estuvo basado en tres cosas fundamentales crucifixión resurrección y exaltación el mensaje no puede estar lejos de estas tres verdades Jesús at the cross resurrección and exaltación el apóstol Pablo hablando de la muerte de Jesús y él dice que con su muerte en la cruz una de las cosas que el Señor hizo fue anular el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarias la quitó de en medio y la clavó en la cruz nailed them en la cruz todos nosotros tenemos acta de sentencia we all have a judgment decreed do you know what that means we all had to die we were all condemned there was a judgment against us because everyone sinned the Bible says they were all away from the glory of God there was a judgment against you there were things that this paper had to do with all of what the law would require for man when you see the law of Moses it was so hard to live by the law the law would produce death the law the law was designed to be so perfect that man could not live by the law Paul said nobody could live by the law the law was extreme in many things only by looking with anger to your mother you would be condemned to death women that would be in adultery needed to die by rocks law would say eye by eye teeth by teeth there were so many laws that it was impossible for men to fulfill them so the devil used that nobody could live by the law not even Moses the most peaceful person in the world look at the experience that Moses could speak face to face to God Deuteronomio speaks that there was no other man that God used the way that he used Moses was the man that would speak face to face to God he could change the thoughts of God he could change the plans of God the devil doesn't like you to listen to these kind of preachers because this is what means deliverance so why would it work if I speak about prosperity you go out and go to hell this message is going to deliver you this message is going to take away this message will give you hope this is a message of victory this is a message of deliverance or do you like the preachers that speak about prosperity this message will deliver you from hell so put this in your head there was a decree of judgment against us it was impossible for the human being to please God I don't even try to please God because in our humanity we will not be able to do it and the Pharisees fell on this mistake they tried to live such a human they tried to live a perfect life but in the human you can not Paul said that we were justified by the grace Jesus Christ we were justified by his blood we have the redemption through his blood don't ever go don't ever go away from the blood don't ever go away from the blood of Jesus that just supplies God delivered us from the sin and his blood cleaned us now we are in the highest places with God you are a son and a daughter of God you are in the highest places with God the only people that are very important in society is if you have how nice people try to be outside they are in the mud don't expect justice from the people in the world while they don't have Christ they will not be able to do it Christ was glorified with the highest honor that has been given to someone God exalted him to the highest he has been exalted to the highest place it means the highest place a name over all name has been given to him that's why we should not call our sons Jesus don't call your sons Jesus that name is too holy to call your son Jesus a name over all names have been given to him so in the name of Jesus every knee will lay down to him confies that he is Christ the Lord of our life the Lord of all the Lord of the ciel of the earth and every mouth will confess that he is the Lord and the devil and the demon have to hold their rodillas and say Christ is the Lord and a name has given on the heavens and the earth and on the hell and when the devil sees Jesus he needs to go and he to say the devil says that the demon have more fear than you sometimes the demon have more fear than you sometimes demons have more fear than the christians because the bible says that they are fearful of the presence of God it means that the devil and the are there there are there are there there are there 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 we are sometimes we're prideful sometimes we're prideful and we say I will go whenever I want and I will not wait to the pastor the demon that sees you will say that you're ridiculous oh dios nos ayude hermano otra versión another version hablando acerca de colosenses 2 14 y 15 colosenses 15 dice it says que cristo con su muerte en la cruz jesus because of his debt on the cross he deleted the debt that we had because of the law it was contrary he nailed them on the cross and at that cross he undid the powers and the powers and he humiliated them in public and he showed them in a parade another verse says that jesus at the cross he showed all the demons he showed them off before the universe i can say right now where are the ones that are pointing at you who can point at you today who can curse what god has blessed can anybody point at you even if some of you have sinned all you have sinned the devil has no right upon you because if you sin the blood of jesus cleanses from every sin i like that do you know what i can understand dios sabe que cualquiera esta propenso a caer god knows that anybody might fall perfecto solo dios the only one perfect is god y nadie te puede condenar ni en la iglesia ni en el mundo espiritual nobody can condemn you not in the church or outside while there's the blood of jesus there's forgiveness for your sins because god reminds that we are human and we are weak if god would take into account every of your sins you would not be here i have learned to do like this because i'm not fair in any way before god there's a false holiness there are people that walk in like this like they're holy when you see someone that everything is sin and they are holy all the time that is not real holiness do you know what it is holiness to live humble before god every day when i speak these things i remind david 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 danzaban david david or ama la esposa de david le criticaba pero david 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 danzaba david 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 dice como el corazón de dios david también pecó david adulteró david se levantó porque se dio cuenta que en la sangre de cristo estaba el perdón de todo su pecado y el dijo lávame con hisopo porque se humilló en el derramó su corazón delante de dios y dijo no parte de mi tu santo espíritu porque david tenía un corazón como el corazón de dios y david entraba al altar al lugar santo todas las veces que le daba la gana entraba en el tabernáculo y los religiosos lo criticaban él no es sacerdote para entrar porque david tenía el y siempre iba al tabernáculo y entrería y la criticaban y así andan los religiosos criticaban todo y religiosos no lo criticaban ¿qué dieron Jesús comer santidad que llorar delante de su presencia de vivir delante de su presencia danzar en el espíritu orar en otras lenguas adorarle alabarle hermano humillar nuestro corazón por eso le digo todos los días yo colpó mi pecho y digo señor de mí no hay nada bueno lo bueno viene de ti sobre mí el apóstol paulo termina hablando en colosense después que explica todas estas cosas que le he dicho de la libertad que tenemos en Cristo y ya termino hermano le aseguro ya va a terminar la libertad que tenemos en Cristo dígale que está a su lado hemos sido libres dígale somos libres somos libres si en serio usted fue libre no 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 usted fue libre you have been delivered cuánto año hace que saliste de la cárcel hermano en serio cuando fue que saliste de la cárcel yo estuve por 22 años en la cárcel pero a los 22 años Jesús me sacó de la cárcel but at the age of 22 Jesus took me away from Yale 12 años 14 años hermano Iliana a qué edad el Señor la sacó de la cárcel a la edad de 25 años todos ustedes igual que yo estábamos presos en nuestro delito y pecado pero el Señor nos liberó y hermano y uno se da cuenta que así y no da cuenta que es así ustedes se acuerdan un coro que decía así hubo un cambio el día que nací hubo un cambio el día que nací hubo un cambio el día que nací la copa que bebía ya no la bebo más la copa que bebía ya no la bebo más hubo un cambio El día que nací 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 El frente que tenía Ya no lo tengo más El frente que tenía Ya no lo tengo más Hubo un cambio El día que nací Al brujo donde iba Ya no vuelvo más ¿Cuánto era curandero aquí? Desastre por otro lado ¿Sabe qué me ha mandado? Usted dirá ¿Por qué el pastor Está predicando así? El Señor me ha dicho Vuelve a predicarla Habla sobre la puerta vieja La doctrina Y yo vengo Hace rato hablándole De doctrina Escuche bien No le estoy hablando De nada Que tú no sepas I'm not speaking About nothing new Oye reviviendo usted Lo que se le enseñó Hace muchos años I'm just awakening What you have been taught From many years ago Que se ha perdido eso Que se ha perdido eso And that has been lost Deme terminar Paulo dice algo interesante Paul says something interesting Que nadie ojuzgue That nobody might judge you En comida En comida En bebida En drinks En día de reposo En fiestas solemnes En celebraciones Porque los judíos Practicaban Tenían Como catorce fiestas Tenían los judíos Porque los judíos Habían used to have Like 14 Y Pablo le habla A la iglesia Colosa Y le dice Mire Nadie Deprive usted De la libertad Que tiene ¿Por qué? Porque los En cuanto a la comida Los judíos Eran estrictamente Vegetarianos Tenían una regla Dietética De alimento Porque los judíos Ellos No comían El chancho Porque dice Que eso ofrecía Colesterol Otros no comen Calamar Porque dice Que tiene Colesterol Y parece Que esto Ha vuelto Nuevamente A la iglesia Porque anda Un montón De creyentes Con una clase De dieta Hermanos Todo lo que Tú comas Y bebas Hazlo con acción De gracia Y te será De bendición Otro dice Que nadie Los pibes De la bebida Ay yo no tomo café Porque los hermanos Adventistas Dicen que El café Es pecado Y un día Había un adventista Aquí Que yo no sé Cómo iba Aquí Y yo digo Hermano Compra el café Ungido Dio la media vuelta Y se fue bravo Es que el café Es que el café Que yo vendo Aquí Tiene unción Imagínense Que cuando Yo voy a la luna De pastores Y no llevo el café Los pastores Ya están bravos Uno casi me pega Y por qué Y por qué No me traíste Café Ahora Y hay gente Que cree En ese cuento De los adventistas No tome café Un día pasaron Dos adventistas Por ahí Las señoras Y yo estaba Ahí en la cafetería Y dice Una de ellas Y usted vende Café Aquí para todos Y yo sí Bueno Yo tomo De vez en cuando Café Aleluya Vamos a Lleva Usted quiere Y dice Ya yo también Que nadie Juzgue Dice Por día De reposo So nobody Might judge Because of The rest day Y anda por ahí Todavía gente Creyendo Mira aquí Aquí había un papá Que tenía una niña En colegio Era un pastor Que él era Evangélico Judaico Evangélico Que guardaban El sábado There was a man In this church That His daughter Would come to school Y usted Habla con un adventista And his rest day Was Saturday Dice que El que no guarda El sábado No es algo And there's A religión That says That whoever Yo decía Cuando yo estaba Pequeñito Comienzo a sacar Línea Yo decía Nadie puede Guardar el sábado Porque aquí En Panamá Es una hora En la China Es otra hora Usted sabe Que ahora mismo En la China En la China Ya es lunes Si no pregúntele A alemano Honorable Representante Que estuvo Ya en la China Hace poco En la China Ya es lunes Y aquí Apenas domingo Imaginen Cómo se podrá Guardar el sábado A la vez Todo Mientras En un lugar Es sábado En otro Es domingo Así que Esto es concepto De hombre No va por ahí Y eso dijo Algo Aquí hay alguien Más grande Que el día Sábado Hablando De él Jesús 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 Hermanos Pablo Pablo se refería A las estrictas Normas Dietéticas Judías Impuestas a los Colosenses Ahí estaba la fiesta religiosa, celebración de las nublas nuevas, día de reposo Y Pablo enseña que estamos libres de estas cosas Los falsos maestros decían que se debía invocar Aquí viene otra cosa también Porque se enseñaban en ese tiempo los falsos maestros Que había que invocar, dice, a los ángeles como mediadores de Dios Y también había que adorar a los santos muertos Dos cosas erradas Porque la adoración a los ángeles venía del gnosticismo Una mezcla ahí de sincretismo Que decían que los ángeles eran los intermediarios entre Dios y el hombre Que solamente Dios hablaba por los ángeles Mire toda la locura que se hablaba en aquel tiempo Algunos reemplazaban a Cristo Hasta el día de hoy Haciendo adoración Y haciendo oración A los santos muertos A los muertos santos Eso se llama Culto a los muertos That is called service to the death That is like Catholic prayers that they do It is a service for the dead ones Because Mary died So that is prayer for the dead ones Mary is not God Mary was a human being like you and me Otros le hacen oración a San Pancracio Usted va hermano Mire Usted va Mire Déjame terminar Usted va al Vaticano Usted no puede entrar Ahí donde está el Papa Y si usted entra Eso es solemne Tiene que besarle la mano del Papa Y a Rodríguez ante el Papa Como si fuera divino Y si usted va a la Meca De Arabia Todos se postran Ante los restos De un hombre que se llamó Mahoma Adorando muertos Y si usted va a la Meca Usted ve un montón de hindú Adorando allá también Todos se postran Ante hombres muertos Pero nosotros nos postramos Aquel que vive y reina Para siempre No se quedó en la tumba Él se levantó Termino con lo que dice Colosense 3 Pablo dice Si habéis resucitado Con Cristo Hablando de la vida nueva Dice Busca la cosa de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Y dice Concentren su atención En la cosa de arriba No en la de la tierra Porque dice Dice Pablo Porque hemos muerto Dice Pablo Y nuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Dice también Cuando Cristo Que es la vida de nosotros Se manifieste Nosotros seremos manifestados Con Él En gloria Y eso habla De nuestro cuerpo glorificado Esto habla De la resurrección De los muertos Esto habla De la resurrección De la iglesia Nuestra esperanza Hermano Es que nuestro cuerpo Sea glorificado El oro y la plata Se quedan en este mundo Todos se quedan en esta vida Pero tenemos una eternidad Y tenemos un eterno peso De gloria Con Cristo Jesús No importa que estemos limpios No importa que estemos limitados Nosotros tenemos una bendita esperanza Este cuerpo nuestro Será glorificado Ya no habrá más muerte Ya no habrá más dolor No, no, no Ya no habrá más enfermedad Porque esa es nuestra Bendita esperanza Porque estamos aquí Esperando un día Que este cuerpo nuestro Sea glorificado Because we are here Waiting for a day For this body To be glorified Y si esa no es tu Si esa no es tu esperanza Entonces por qué estás aquí And if that's not your hope I don't know why you are here Estamos aquí Porque anhelamos eso We are here Because that is our longing Ese cuerpo precioso Antes yo me afligía Porque me iba a poner viejo I used to be very worried About getting old Y hoy en día me gozo But now this I have joy De que este cuerpo De nosotros No, miren Yo tengo una foto ahí Donde me miro todos los días I have a picture That I see every day Cuando Isel estaba Peladita When my wife was very young Isel estaba como De veintitanto años Y yo, yo peladito And I was very young too Ahí me veo esa foto Bonito yo era Dios Señor Que belleza I was good looking Y yo digo Señor Pero un día va a ser mejor Que esa foto And I thought Lord I'm going to be better Than that photo No pierdas eso And don't lose that hope Por eso que hay que ser fiel That's why you need To be faithful Por eso que hay que perseverar Por eso que no hay que pecar Por eso que no hay que pecar Por eso que no de Contaminarse las cosas De este mundo You have to sin And you have to do Porque sobre nosotros Hay un eterno peso De gloria And there's a Weight of glory Upon us Ahora Que debemos hacer En esta vida So what do you have To do in life Yo le tengo doce Recomendaciones I have twelve Advices Que hacer mientras Cristo Venga Que debemos hacer Con nuestra vida Número uno Vivamos en su temor Live with his fear El principio La sabiduría Es el temor A Dios The principle Of wisdom Is the fear Of God Número dos Número dos Vivamos para adorarlo En todo tiempo Live to worship him All the time Que la adoración Sea parte de tu vida That the worship Might be part of your life No solamente viene Al tiempo Adorarlo Adóralo en tu carro Adóralo en tu casa Adóralo con tus hijos Worship him with your sons Cuando tú ves a mujer Que Dios te ha dado Tan linda Adóralo con tu mujer Worship God With her Cuando tienes Esos hijos tan bonitos Que Dios te ha dado Adóralo a Dios Realmente tú eres grande Mira que niño Más pretty me has dado Va en tu carro Último modelo Anda llorando Diciendo gracias Por este carro tan hermoso Adóralo Recibiste esa casa bonita Dos piscinas Cuatro Para carros Y todo Y donde vas a bajar El helicóptero Diga gracias Señor Por esto que me has dado Tienes una bonita finca Estás produciendo Bastante café Levanta tu mano Y adora a Dios Dile gracias Señor Por la producción De esta finca Aquí está tu gloria Aquí tú estás Estás haciendo máquinas Eres creativo Estás haciendo máquinas Si yo fui a la casa Un hermano Que tiene tres máquinas Ahí Yo yo me uní al gozo De mi hermano Por esa cosa Debemos gozarnos Que nuestros hijos Estén sanos Es una razón Por la cual yo debo Adorar al Señor Gracias que mis hijos Están sanos No están enfermos Aleluya 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 Si señores Si tus hijos Están sanos Es una razón Para worship Dios Cada día Cuando te levantes Adora a Dios Porque realmente Amanecer vivo Es un milagro De Dios Aleluya Hoy me levanté Temprano Aleluya No dejaba ni dormir Ahí celo Hoy en la mañana Me levanté temprano Gloria a Dios Señor Y vi el sol Resplandeciente Y dice Señor Que belleza Tu creación Adóralo Adóralo Every time you wake up Worship God Because of that Cuando tú vas a tu cuarto A la noche Y tus hijos están roncando Y tu mujer ronca Adora a Dios Y le gracias Señor Por la paz que tiene Mi mujer que está roncando Y mis hijos que están durmiendo Cuando un hijo tuyo Se te gradúa Llora Adora a Dios Cuando tu hijo Gracias Que mi hijo Llegó a una de las metas Worship God Because of that Cuando ya tu niño No tiene siete años Ya tiene catorce años Y mira tu niña bonita Que preciosa niña Adora a Dios Dile Señor Gracias que le has Prolongado la vida Mi hija Y gózate en eso When you see your daughter That is no longer Five years old And now it's fourteen Worship God And rejoice in that Worship God Every day of your life Dale razón a tu vida Give your life a purpose Dale sentido a tu vida Give your life a purpose Número tres Número tres Iglesia por favor Perdonen que me haya demorado Pero tenía que decir esto Tercero Número tres ¿Qué debo hacer Mientras esté en esta vida? What should I do While I'm alive? Debo cada día Consagrarme Todos los días Debo ser más santo Más íntegro Y más consagrado Todos los días I need to try To be more holy Every day Todos los días Tengo que consagrarme Hermanos Consagrese todos los días Every day you need to try To be more holy Venga al altar A llorar Venga a gemir Come to the altar And pray Todos los días Consagrate Número cuatro Every day ¿Qué debo hacer Cada día? Número cuatro Debo levantarme I need to wake up And testificar De Cristo A mis amigos And witnessing God With my friends No pierda su tiempo En otras cosas Que no sé Hablarle de Cristo A sus amigos Don't waste your time In anything else Than preaching ¿Qué debo hacer Cada día? Unirnos como familia Número cinco Is to get unity As a family Cuando todos están en casa Qué lindo es Y uno disfrutaba A los niños Cuando están chiquitos Yo les digo A los que tienen Niños pequeños Disfruten Miren Eso es lo más lindo De la vida Lo más hermoso La etapa más linda Es cuando estás casado Estás joven Y tus niños Están pequeños Disfrútenlo ¿Qué es lo más lindo En la vida? Ahora ¿Qué me queda? ¿Cuál es mi consuelo Ahora para adelante Para ir a ser? Mi consuelo Van a ser mis nietos Ahora Yo nada más Tengo uno I have my Cranjero ¿Sabes qué me dijo Hace poco Me dijo Josecito Me dijo Aprovechame ahora Abuelo Porque cuando vengan Los otros nietos Me vas a dejar a mí Miren la cabeza Que tiene ese niño When you will have Other grandsons Then you're going To leave me Hermano Disfrute de la vida So Rejoice a life De esa vida Que Cristo te ha dado Disfrútalo Miren hermano La vida La felicidad No consiste en bienes El gozo Y la alegría No consiste en plata No se equivoque hermano El que tiene a Cristo Tiene la vida Disfrute la vida Que Cristo le ha dado Oh gloria a Dios Nada se compara Como eso Nada Enjoy the life God has given you Because there's Nothing like that What should I do While I'm alive To be an example As a father One day One of my sons said Thank you for being The father That you have been With me That moved my heart Very hard Duro ¿Qué debo hacer Mientras esté en vida? Ser un buen hijo Para mis padres Que mi padre Pueda deleitarse En mí Que mi padre Pueda tener Satisfacción De mí Yo no puedo decir eso Porque nunca Tuve un padre Y mi madre Ya se fue al cielo Y mi madre Ya se fue al cielo Pero A los jóvenes Que tienen sus padres Sean ejemplos Como hijos A sus padres Que sus padres Tengan de que Gozarse en usted ¿Qué más debo hacer Mientras esté en vida? Ser un fiel esposo Y una fiel esposa Esposos ¿Dónde está tu mujer Aquí? Mujer ¿Dónde está tu esposo Aquí? ¿Por qué no está tu esposo Tu esposa aquí? ¿Por qué no está tu esposo Why isn't your husband here? Nueve ¿Qué le va a hacer que esté en vida al que Cristo venga? Trabajar con con ganas para el sustento del hogar 9 Work hard for the house for your house It is good to work hard and bring ¿Qué más debo hacer en la vida? Congregarme Pablo dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Paul said don't stop coming to church like some people do Congregues hermano Come to church No solamente vengan los domingos Vengan los viernes Vengan los martes Vengan los cultos de oración Vengan los martes Vengan los cultos de intercesión Vengan los jueves Vengan los cultos de ayuno y oración Vengan los viernes Vengan los departamentos Come on Fridays Quédese para el culto de poder Vengan los sábados Mide hermano Increíble La cantidad de jóvenes que había anoche en el culto de jóvenes Y muchos jóvenes nuevos están llegando los sábados There are many new youngsters Congregues hermano So come to church Vengan temprano con sus hijos a la escuela dominical Agrade a Dios So please God ¿Qué más debo hacer mientras esté en vida? Estudiar su palabra Sea usted un asilo del culto de la palabra Read the word and study it Coma la palabra Lea la palabra Read the word Número doce Número doce Número doce Número doce Dígale que está a su lado hermano Yo te amo Say the one that is next to you I love you Tú eres mi familia Dígale Tú eres mi familia Y cierro con brocha de oro And the final part ¿Qué debo hacer mientras esté en esta vida? What you should do while you're alive Before Jesus comes back Debo estar preparado I need to be prepared Jesus said Watch out and pray Before the day of the Lord comes Su vida diaria Your daily life Needs to be alive Of a Christian Watching out And praying Because the moment Will be sung Póngase de pie Stand up And love each other Tráigalo agarrado De la mano Tráigalo al altar De la mano Schip Tráigalo Póngase de pie Do Be Plan